La biblioteca es una biblioteca popular, fue fundada en el año 1932, estuvo inicialmente sobre la avenida San Juan, en el 2002 la trajimos acá por una propuesta de vecinos. Siempre recuerdo una nota que nos hizo Telenoche, que nos pusieron, nos apodaron los Quijotes modernos, porque salíamos a buscar lectores con unos volantitos, pero hemos trabajado con mucho esfuerzo y le pusimos todo y le seguimos poniendo, porque es muy difícil sostener la cultura en estos países, sobre todo el nuestro, que a veces privilegian otras prioridades. El objetivo en sí de todas las bibliotecas en general es el mismo, o sea, fortalecer la cultura, respaldar a los estudiantes, y hoy las bibliotecas populares hacen una función también como hacer los centros culturales con distintas actividades artísticas, pero creo que pasa por el reconocimiento, esta fue reconocida en el año 1954 como biblioteca popular. En el país hay aproximadamente 1800 bibliotecas en todo el país que son reconocidas como populares. Popular es una palabra, un término que abarca mucho, a veces a una biblioteca de barrio también se le dice que es popular, pero el reconocimiento legal está otorgado por la CONAVI. El reconocimiento también hace que uno esté en una situación legal con balance, con todas las presentaciones jurídicas y permite que si hay un otorgamiento de algún subsidio, si uno cumple todos esos requisitos, esté habilitado para recibirlo. Y nosotros somos, creo que una poca que tiene que pagar alquiler, porque las otras fueron fundadas en su momento, tenían espacio, eran clubes o sociedad de fomento, que tenían su espacio. Nosotros como arrancamos prácticamente en el 2002, legalmente, teníamos este lugar que lo estábamos arreglando para hacer un centro cultural, pero alquilando, seguimos alquilando. Tenemos una mochila enorme para llegar a fin de mes. Sobre todo en un país que hoy tiene un costo de vida enorme y los contratos de alquiler se ajustan por ese índice. Es terrible. El tema de la pandemia afectó muchísimo estos espacios, porque todas las actividades, talleres, de lo que sea, actividades culturales, cayeron, porque se vino el cierre y no se recuperó eso. Porque después apareció una herramienta virtual, tipo Zoom, que también quitó la presencia, porque hoy el Zoom permite que puedas estar haciendo algo y además participar de una charla y te evitas los gastos de transporte, el tiempo. No es lo mismo que lo presencial, pero es una herramienta más que se sumó post pandemia. No estoy en contra de las nuevas tecnologías, porque hacen un aporte. Es un avance lógico. Pero el contacto con el libro o el escritor no es lo mismo en forma presencial que en forma virtual. E inclusive, a veces las cosas que aparecen en internet, como tantas otras, no son el reflejo exacto de la realidad. El libro sí, porque no se lo puede fraguar una página. Así que, bienvenido a la tecnología, pero creo que tiene que sobrevivir todos los espacios de cultura que hacen a la participación personal, digamos. Porque ahí tenés el contacto, el cara a cara, el ida y vuelta, muchas acciones que fortalecen y son necesarias para la vida humana. La Conavip, el Inca que es de cine, el Inamo que es de la música, muchos sectores de la cultura que estaban recibiendo un pequeño subsidio a través de los ingresos que generaban las entradas de cine, ese porcentaje, los espectáculos musicales. Durante el mandato del gobierno anterior, en un acuerdo de letra chica con el Fondo Monetario, se estableció que esos recursos podían ser utilizados a libre albedrío del gobierno. O sea, que ya no estaban destinados a la cultura. Y estamos en una defensa de esos derechos, que el derecho adquirido ya se aprobó en senadores y falta que se aprueba en diputados. Una protección y que ese plazo se extienda por, creo que 52 años. Es un riesgo, inclusive podría llegar a desaparecer la Conavip. Y también otras entidades que reciben esa ayuda. Por eso hay que remarla día a día y en estos días se está manifestando la cultura por esa situación. A este espacio yo le dedico mucho tiempo, pero es como me maneje en la vida. En la vida me maneje más con pasión que con otra cosa. Y lo que invertimos acá en esfuerzo no tiene comparación. Y también las gratificaciones enorgullecen. O sea, es un orgullo que alguien venga de otro espacio y diga qué linda que tenés la biblioteca, cómo la recuperaron, lo felicito. Y bueno, no es plata que entra en el bolsillo, pero en el pecho sí, te entra y te infla. Así que, y bueno, uno trata de... Yo ya tengo mis años, 64, pero tengo cuatro nietos, en los cuales trato de dejarle mínimamente o decir, intenté hacer algo más por la cultura, por la defensa del medio ambiente, que es otro tema que está en peligro. Entonces, bueno, lo intentamos. Se hizo poco, mucho, pero el esfuerzo estuvo puesto en esos objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!